Corazón venezolano La tarde de hoy tengo la misión de presentarles un tema que nos apasiona, pero que debo ser cuidadoso en tratar con la seriedad y el rigor científico del caso sin perder el perfil de lo animado y divertido que suele ser así que el desafío es mío, espero su comprensión y su acompañamiento vamos a tratar el tema sobre el tiempo libre y la recreación pero necesito, tanto aquí como en los otros salones concentración en este momento, van a mirar fijamente la pantalla van a hacer un poquito de silencio y en los próximos 50 segundos comprenderán ustedes lo que yo voy a decirles en los 50 y 45 minutos así que estos 50 segundos son muy importantes pedido agracias ¿Se lo repito o fueron suficientes para comprender lo que sucedió ahí? Muy bien, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Estaban recreando, se estaban divirtiendo, ajá. ¿Dónde pasó eso? ¿En un espacio laboral? ¿Cuándo pasó? En el trabajo. En el trabajo, obviamente está clarito. Es decir, ya yo no tengo más nada que decirles, sino aclararles por qué sucede o por qué sucede lo que hicimos al principio, que se llama pausa activa y que tiene como propósito hacer el break, romper la rutina de un momento que tiene características similares y que ya tuve un excelente antecedente en el expositor que me antecedió acá. Entonces, pausa activa y ocupación del tiempo laboral en actividades recreativas pudieran tener un punto de encuentro. Yo voy a intentar, con la siguiente lámina en la que vamos a pasar la materia, aclararlo. Esto sucedió en un tiempo laboral, en un espacio laboral, pero la actividad no era laboral. ¿Ustedes regresamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la materia que vamos a considerar hoy? ¿Es el tiempo libre? ¿Es la recreación? ¿O es el ocio? Yo voy a hacer un pasadito por unas cosas que ustedes ya conocen, pero que necesitamos unificar uno o dos criterios para hablar el mismo lenguaje y ver si el Estado venezolano está hablando el mismo lenguaje que ustedes. Por ejemplo, tiempo libre se considera una dimensión, por lo tanto, aquel tiempo que era laboral no era este tiempo. Ocio, que es un criterio o una noción introducida, tampoco es el tiempo ni es la actividad que se estaba desarrollando. Y la otra noción es la noción de recreación. Por supuesto, ya autores, ya Séneca decía que su agotamiento y su agotamiento. Jofre Dumas de Diez habla sobre la recreación y sus conceptos, descanso, disfrute y desarrollo. Sigue la corriendo. Sin embargo, la recreación es un proceso, conjunto de actividades para la ocupación de ese tiempo libre y la canalización adecuada de los estados de ocio. El estado de ocio es personalísimo, indivisible, inconderable, no medible, no controlable. Por eso podemos estar ociosos aún en el tiempo laboral o en los espacios laborales. Y ese ocio se muestra a través de actividades o expresiones que terminan siendo procesos cuando en su conjunto tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo. Sin embargo, debemos aclarar que cuando hablamos de estos términos siempre hay tres conceptos. El tuyo, el mío y el nuestro. Así que podemos llegar a algunos consensos si hiciera falta. Siguiente lámina. Bueno, aguantan un minutito. Bueno, nosotros estamos viviendo en este siglo, desde el siglo pasado, la entrada a una sociedad del tiempo libre. Hemos ganado tiempo. Mi abuelo, Julio Caridas, quien desapareció cuando mi mamá tenía apenas cuatro añitos de edad, fue preso, fue exiliado y desaparecido en la primera huelga petrolera de Venezuela por pedir hielo, agua fresca y una hora más para disfrutar la recreación con su familia. Desde ese año 1936 hasta ahora, fíjense todo lo que ha sucedido. Derecho humano básico, la recreación. Derecho constitucional, desde 1999, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Derecho para los trabajadores, bien explicitado en la nueva ley orgánica del trabajo, el trabajador y la trabajadora. Derecho desarrollado a través de la NOPSIMAT, en el caso de los trabajadores. Así que, esa civilización del ocio, en la que tenemos ahora un poco más de tiempo, debemos determinar en qué lo vamos a usar. O en qué vamos a procurar que lo utilicen los trabajadores. Levanten la mano a los trabajadores. Es decir, tenemos la gran responsabilidad de ayudar a los trabajadores en qué va a usar su tiempo libre, cómo va a canalizar su estado de ocio y en qué va a ocupar como actividad toda la comunidad, porque es el trabajador, su familia y su colectivo. Es decir, una introducción que ya ha sido hecha con anterioridad. Además, hablamos de estos fenómenos comunicativos de calidad de vida. Hablamos de ellos como un medio para la educación no formal del trabajador, la trabajadora y su familia y su colectivo. Gracias. A la recreación, que estaba en rojo porque es lo que vamos a resaltar hoy, ¿cómo la regula la sociedad? Siendo un derecho humano básico, pues está involucrado los valores, los principios y la trascendencia que tiene. Como derecho constitucional, dale corrido a la lámina. Como derecho constitucional, implica reivindicación del trabajo de la lámina. Dale corrido, por favor. Y la constitución lo que establece son las garantías, muy amables. Como materia de gobierno, al gobierno o a los gobiernos le corresponde el aislar, supervisar, educar y regular. Como un asunto institucional, alias empleador, alias empresa, alias contratante, alias institución de servicios. Esos son los sitios donde están los enlazamientos, donde se pueden ver las opciones y las alternativas. Y como un caser comunitario, allí es donde se propicia la segmentación, la organización, la colectivización y las modalidades de recreación que se van a aprovechar. Y por supuesto, el lugar de trabajo, los compañeros de trabajo conforman comunidad. Es un hecho individual, porque la escogencia, la selectividad y las consecuencias, o el asumir las consecuencias de lo que disfrutamos, es individual, un personal e intransferible. Es decir, el principio de ejercicio de la libertad y del uso del albedrío para seleccionar lo que se nos ofrece como medio de recreación y entretenimiento. El Estado debería entonces propiciar políticas y una política para atender este segmento, que es la séptima necesidad del hombre, después de cubrir sus necesidades más elementales de alimento, salud, educación, vivienda. Al final, la séptima, octava para algunos doctores, es la necesidad de ocupación constructiva de su tiempo libre o recreación. Bueno, la recreación se muestra en diferentes expresiones. Las que nos ocupan en el día de hoy tienen que ver con salud y recreación, tienen que ver con trabajo y recreación, que ya va a aparecer. Así que, ¿verdad? Tienen que ver con seguridad social y recreación. Todas tienen que ver con el mismo individuo, individuo al cual propiciamos vacaciones, tiempos de descanso, de recuperación, y debemos procurar que también sean los tiempos de desarrollo o de crecimiento personal de manera integral. Sin embargo, en todas esas áreas, que son expresiones de la recreación, el urbanismo, el sitio de trabajo, por ejemplo, en el diseño arquitectónico, la cultura, las expresiones naturales de la población, las expresiones cultivadas de la población. En fin, todos ellos, hasta el punto importantísimo de la prevención, no solamente del delito, sino de las carencias sociales de los que adolecen. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos? Aquí voy a empezar a correr. Tenemos los siguientes desafíos. La industria del entretenimiento es la tercera o cuarta industria en producción de dinero en el mundo, después de la industria de las armas, de los alimentos y de los fármacos. Es decir, que estamos hablando de una industria con la cual podemos asociar soluciones o sobre la cual necesitamos contrarrestar efectos. Tenemos desafíos porque la economía de la inversión precede a la economía de otros asuntos. Hay gente en nuestra población que destina más dinero a divertirse, comillas, que a sus necesidades básicas. También tenemos el desafío de la producción de ilusiones. Todos nos los venden como paradisíales. Está chévere. Llegamos en buen carro, nos pagamos a una buena lancha, salimos con una buena playa, hasta que toman un video. Hay también manipulación de la distracción. La manipulación de la distracción porque nos venden como distracción aquello que nos desenfoca de nuestras principales y naturales preocupaciones. Y si bien debemos distraernos de la cotidialidad, no debemos dispersar nuestra atención sobre el sumo. Entonces muchas veces nos conquistan por la recreación y la distracción más que por las armas. Hasta ser invadidos incluso en nuestra privacidad, en nuestra mente, en todo lo demás. Tenemos desafíos porque hay castración de la creación. Ya los muchachos, los niños, ya no juegan con lo que hacen, sino que desbaratan lo que otro les trae ellos. Pero no solamente a nivel infantil, a nivel adulto, nuestra creatividad, nuestra creación para disfrutar el tiempo de vida también se ve castrado. Tenemos dos o tres modalidades sobre las cuales divertirnos. A uno en los espacios o en los territorios ha llegado a nuestra labor cotidiana de trabajo. Hay desperdicio del tiempo y eso es un desafío. Si nos toquemos en camionetica hoy por el terminal, nos daremos cuenta que se sube un muchacho y nos dice pasa tiempo, mata tiempo, nos entregamos una revistica y un polígrafo porque matemos el tiempo. Ahí en la camioneta. En vez de aprovechar el tiempo, con buena lectura, con lo que fue. Aunque fuese en la contemplación del paisaje. No hay que matar el tiempo. Pero nos han vendido argumentos para desperdiciar el tiempo. Y no hay un don más preciado que el tiempo. Es la vida contabilizada. Luego, socialización del acceso. Tenemos que hacer que más gente vaya a mejores opciones de recreación. Participe, se nutre, la disfrute, crezca con ella. Direccionalidad de los contenidos. Para que no comamos basura pudiendo comer buenas frutas frescas. Para que lo que se nos vende como recreación tenga un contrapeso en lo que nosotros mismos armemos como opciones de recreación independiente. Y para que la experiencia se disfrute y no lleguemos cansados de las vacaciones, del buen, del tiempo que nos dieron para ir a disfrutar con la familia, que lo utilizamos después entre transportarnos y llegar y carreter con los peroles en pelear. Para tener acceso incluso a un espacio donde sentarnos. Entonces, esos son desafíos que tenemos. Vamos a la siguiente. Cuando me parten diez minutos, me avisan a ver si consigo veinte más. ¿Cuál es la propuesta? ¿Del Estado o para el Estado? ¿Levantaron la mano a los trabajadores? Ahora levanten la mano los que son miembros del Estado. A los que no han levantado las manos les invitamos a incorporarse al Estado. No al gobierno, al Estado. Todos somos parte del Estado. Entonces, la propuesta es que articulemos esfuerzos, que coordinemos, que optimicemos la aplicación de recursos que están muy dispersos. ¿Saben qué cantidad de recursos se aplican en Venezuela bajo el pretexto de que es para recreación y cultura? Y por ahí se va. A veces hasta sin mala intención. Pero hay muchos recursos que optimizar. Dar direccionalidad de los contenidos. Generar un sistema nacional, ya está en marcha, sistema nacional de recreación, con un acuerdo mínimo de objetivos comunes. Es decir, si yo les propongo unos planes vacacionales a los niños, les propongo unos retos juveniles a los adolescentes, y propongo unos festivales de playas, ríos, montañas, y cualquier chatito de allá, bueno... Lo que yo trate como objetivo de conseguir con esas actividades, tiene que coincidir con lo que yo plantee como actividades, o programas, o planes, en lo que participe el trabajador en su espacio. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir tres objetivos comunes a donde fuera. Por ejemplo, esto no quiere decir que eso sea. Valorar el tiempo de vida, para que la vida tenga valor. Enseñar a la gente a programar su tiempo. A disfrutar su tiempo, etc. Después vamos a ver algunos objetivos planteados. Muy bien. Generar un alcance mayoritario, favorecedor. Diversificar el acceso y ampliarlo a diferentes opciones. Y racionalidad en la aplicación de los recursos. ¿Vente, Marquitos? ¿Cuáles son los instrumentos que se proponen utilizar? Y que desde hace 4, 5, 6 años estamos empeñados en los que, de alguna manera, los asomamos todos. ¿Verdad? Una legislación propia, y hemos ido formándola. El hecho de que tengamos un derecho constitucional que califica la recreación, el artículo 111, como un derecho humano vinculado, un derecho constitucional vinculado a educación y es un asunto de salud pública por mandamiento constitucional, quiere decir que vamos en ese camino. Pero hay una legislación concurrente, la Oximad, Ley del Ambiente, Ley del Trabajo, Ley de Protección al Niño, la ley que prohíbe que jueguen cosas malas en los videojuegos. Todas esas leyes son concurrentes y todas tienen un propósito, proteger un espacio donde el hombre debe ser feliz, que es el espacio de su tiempo libre y de sus medios de recreación. Crear un sistema nacional que convoque la participación de todos, organismos públicos y privados, y, valga decirlo, en este momento, por ejemplo, hay 8 despachos militares en un gabinete social con una vicepresidenta de la República encabezando la iniciativa de este sistema. Vicepresidente de Asuntos Sociales de la República. Un órgano rector, que todavía no existe un único órgano rector y cuya facultades o responsabilidad está distribuida en varios organismos en el caso de Venezuela, pero que identifica al INCRE como el órgano rector de mayor tradición, de mayor vinculación y de mayor alcance, porque trabajadores somos todos y todos tenemos familia. Entonces, por ahora, el órgano rector está identificado con la praxis del INCRE. Pero además, hay que generar una política que defina a quién, para quién y para qué va diseñada, va estimulada o va puesta en marcha esta estrategia de recreación en el país, para que el plan sea coherente con esa política y aquí se sostenga. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el contexto actual? Ahora sí voy a hablar de lo que me llamaron que hablar. El INCRE ya está definido y si ustedes quieren se meten en la página para emplear conocimiento o buscar papel de recreación o buscar aquella historia que contaron. Una historia hermosa, por cierto, de descuidos, bailes, subes y bajas, pero que en este momento está restriada con favorecer al trabajador y a las trabajadoras con oción y para que mejore su calidad de vida, su forma de vida, no su estilo de vida, sino su forma de vida. ¿Cuáles son las perspectivas y las expectativas? Bueno, abordar, cuadrugar y tributar las soluciones con programas comunitarios, con programas particulares que son los que brinda el propio instituto y con programas institucionales que son programas a terceros u orientaciones a terceros. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Seguir haciendo lo mismo? ¿Hacer más de lo mismo? ¿Hacer lo mismo pero mejor? ¿Hacer más y mejor? ¿Lo que ya sabemos hacer? Es posible, esas son interrogantes. Pero como todos somos parte de esta política, hay que abrir el compás para que todos podamos proponer nuestros referentes espacios de incidencia en la sociedad. La siguiente. ¿Qué expectativas compartimos? ¿Se puede hacer algo diferente? ¿Podemos hacer algo adicional? ¿Buscar otras opciones? ¿Otras modalidades? ¿Hay algo que debemos dejar de hacer? Sí, sancocho de bebé. Es la opción número uno del trabajador venezolano. Un sancocho, no con metiendo el bebé en un sancocho, sino para el bebé. No es un asado de muchachos, es un sancocho de bebé. Entonces hay cosas que debemos empezar culturalmente a ayudar a cambiar en nuestra población trabajadora, a estimar su propio tiempo disponible, a su tiempo de descanso, de disfrute y de desarrollo. Eso lo estamos intentando hacerlo insertándonos racionalmente en el Plan Nacional de Recreación, incorporándonos activamente a las discusiones de las leyes e impulsionando en nuevas modalidades, opciones y segmentación de servicios recreativos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la percepción prospectiva que tenemos? El INGRES tiene una programación que ya ejecuta y que está segmentada en cuatro áreas. Servicios turísticos, servicios culturales, servicios deportivos y servicios recreativos, que seguramente terminaremos cambiando de nombre. Esto es una distracción. Vuelve a la mía. Ok. Hay servicios que están instalados en las sedes propias del INGRES, muy pocas. Al INGRES le conocemos por la ciudad vacacional de Los Caracas. La historia dice que como esas ciudades deben haber en este momento por lo menos 12 en el país, de las cuales 5 estaban planificadas y de esas 3 estaban en construcción al momento en que fue cortada la iniciativa en los años 58 y 59, en el siglo pasado. Y hay servicios proveídos de esta misma categoría, se proveen servicios a instituciones, empresas, organismos. Y hay un área de asistencia técnica que está en este momento en formulación, preparándose, empezando a crecer, que implica acompañar. Hasta luego. Gracias. Ellos estuvieron manipulando el aire acondicionado, la asistencia técnica implica acompañar a las empresas, al patrono, a los trabajadores, a los comités de prevención, a los delegados, a la mesa de recreación que debe tener esa organización de trabajadores para que formulen, haciendo un previo análisis de sus necesidades y sus características, un diseño y después los ayudamos a supervisar la ejecución de esos diseños. Estamos incipientes en esta nueva y feliz etapa, pero aquí vamos. Eso implica ayudar a formular planes sociolaborales con la vinculación patrón-trabajador e incluso hacer bueno lo que en la conquista de los trabajadores fue reflejado en muchas de las contrataciones colectivas del pasado. Y hay una tercera área que es capacitar y formar para hacer honor a su denominación como institución y a las obligaciones que tiene por ley. Pero ¿en qué va a capacitar? Si ahí están INSES o ahí están las otras alternativas de capacitación. Bueno, decidimos que debemos capacitar en aquello que es el meollo de nuestro asunto. Vamos a capacitar líderes sociolaborales para ejecutar programas de índole recreativo o de asistencia para el tiempo libre. Porque la ocupación del tiempo libre no es sólo la recreación en la fórmula que la conocemos. Se puede ocupar productiva, constructiva y emocionantemente el tiempo libre haciendo activismo político o activismo religioso o leyendo o contemplando o desarrollando iniciativas de voluntariado en la comunidad. En fin, ese tiempo lo importante es que sea gratificante. Y además vamos a formar animadores y recreadores en los que ya estamos desde hace 3 o 4 años tributando el Plan Nacional de Recreación. Y también en el apresto laboral para incorporar acción al trabajo. El apresto laboral no es para desarrollar las capacidades o habilidades de trabajo propiamente dicho, sino aquellas que se complementan. Pero así es lo que es diferente utilizando la pedagogía lúdica. Es decir, haciendo divertido el aprendizaje en un tiempo, en un horario que se va a reducir a partir de unos próximos días con el propósito de dejar disponible para el trabajador tiempo para su desarrollo crecimiento personal y familiar. Entonces hay que estar preparados para darle por lo menos orientación en qué puede aprovechar ese tiempo. ¿Ok? Bueno, y la siguiente por favor. ¿Cuánto me queda? Falta poco. Falta poco. Bueno, voy a intentar rápidamente presentarles lo que el Estado venezolano está en este momento considerando puede ser un modelo, no el modelo, sino un modelo que el Estado asume para apoyar estas iniciativas de recreación que incluyen por supuesto a los trabajadores como fundamentales usuarios. Un modelo donde el INCRE como órgano rector para este sector asume los desafíos y propone algunas características de ese modelo. Vamos al siguiente rapidito. Un modelo debe tener un objetivo y en este caso esta propuesta de modelo tiene objetivos políticos, nótese que están en mayúsculas, estratégicos y tácticos. Ese modelo debe tener una intencionalidad, es decir, ese modelo es para que la recreación que vayamos a hacer tenga contenido, tenga propósito, tenga utilidad, no es para perder el tiempo ni para que lo pierdan nuestros trabajadores sin la familia, porque ese es otro problema. Y un modelo que procure transformación del hombre y la mujer de acuerdo al parámetro que el plan de la patria tenga para su momento o las adecuaciones que ese plan requiera, pero que atienda la transformación de ese hombre y de esa mujer. Que desarrolle sus potencialidades, que haya concreción del vivir bien, que no sea simplemente la prédica, sino que enseñemos a la gente qué quiere decir vivir bien, que no es lo mismo que bien vivir, muy bien, y que haya una valoración del tiempo vital, son algunos de los elementos, vamos a los otros. Ahora, un modelo de ese tipo debe tener unos principios que le den direccionalidad, principios como de humanidad, libertad, paz, justicia, igualdad, equidad, y todo eso se puede hacer a través de la recreación, no crean que es prédica etérea, no, podemos con un juego, con una dinámica, con una actividad lúdica enseñar principios de paz, de justicia, todo eso que ya ha sido mencionado anteriormente. Vamos a ver rápido las otras, además de los principios de tener valores, que son los que dan vocación, valores, principalmente democracia, de participación, de solidaridad, de ética, de espiritualidad, de soberanía, de dignidad, de respeto, dignidad, en la recreación, no podemos seguir siendo manejados indignamente, procurando que la recreación nos introduzca valores ajenos a nosotros, o nos introduzca elementos distorsionadores que no son en nada edificantes. Vamos a la otra. Ese modelo debe tener características que son las que condicionan las actividades. La recreación tiene que ser voluntaria, integral, que atienda el aspecto físico, obviamente, hemos tenido algunas carencias, pero las vamos a mejorar. Debe ser popular, gratuita, eso no quiere decir que sea sin costo, gratuita en el acceso, las opciones que el Estado ponga al alcance. Si alguien quiere ir a otras opciones y tiene como hacerlo, bienvenido, pero el Estado tiene que dejarle a su pueblo algunas opciones para que acceda sin costo para ellos, que sea incluyente, sustentable, nacionalista, colectiva, y las acciones que son operacionales, es decir, podemos crear, que de hecho lo hemos realizado y hay una experiencia favorable, programas, planes y actividades que ronden las acciones tecnologistas, ambientalistas, preventoras, preventoras de la obesidad, preventoras del consumo, preventoras del SIDA, de todos esos temas que ustedes ya han comentado. Mediante actividades recreativas o lúdicas o actividades de ocupación de tiempo libre vinculadas al horario y espacio laboral, antivelicistas, antiimperialistas, anticonsumistas, comunitarias y por supuesto familiares que es lo más importante en el caso de Venezuela de incentivar en este instante. y por supuesto,